Música Música Dejo bienvenida al Señor Mi querido Señor Jesús Nuestro Rey salvador Que nos trajo salud Que nos viva la tierra a salvarnos Viva liberando el mar Nos trajo sus bendiciones De una vida nueva Música 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 ¡Oh, no, no! Tengo bienvenida al Señor, mi querido Señor Jesús Nuestro Rey salvador, que nos trajo salud Nos vino a la tierra a salvarnos, vino a liberarlo entre el mar Justo por sus bendiciones, de una vida nueva y eterna Su Espíritu Santo, nos trae sus dones Nos trae sus frutos, para podernos gozar Jesús es el mismo que el Padre, y su Espíritu también Es Dios de tres personas, Jesús da libertad Su Espíritu Santo, nos trae sus dones ¡Suscríbete al canal!